Porque, pues, oficialmente el show de Adrián Marcelo con La Mole, o sea, el show de Hermanos de Leche, quedó cancelado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, donde, pues, nosotros residimos, por cierto. Yo hice una petición con el presidente municipal y le dije, oye, no, este no entra. No puede ser posible. No puede ser posible que le des espacio. Si a Gerardo Ortiz lo cancelaste por esto. Exacto, exacto. No puede ser posible que, oye, me ando peleando en Twitter y tú acá diciendo, ya llenó dos fechas, ¿no? No, no, no se crean. Yo no hice nada, no tengo poder sobre nada. Pero lo que sí es real es que sí están cancelados. Vamos con la imagen, Chimino, es que hoy comimos payasito. Pues, bueno, este comunicado salió el día de ayer de las cuentas oficiales. Miren, ahí está, tenía yo 21% de pila. Así se toma un screenshot. A las 8, 4 de la noche, el gobierno verificado de Zapopan, o sea, esa cuenta verificada, publicó lo siguiente. El gobierno de Zapopan rechaza cualquier tipo de contenido que promueva y genere la violencia contra las mujeres. El gobierno de Zapopan se muestra en contra del contenido que aliente o promueva la violencia contra las mujeres, por lo que confirma la cancelación del show Hermanos de Leche Especial, día de a muertos. Programado para el 1 y 2 de noviembre del presente año en el Teatro Galerías. Zapopan reitera su compromiso con el bienestar integral de las niñas, adolescentes y mujeres, lucha que ha sostenido durante toda la administración, y por lo que rechaza que en espacios del municipio se emita contenido miso. No puedo decir las palabras porque luego ya ven que se pone muy delicado el Facebook. La decisión del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frenji, es resultado de esta sistemática que Adrián Marcelo ha manifestado en diversos espacios con discursos de odio, palabras que incitan a diferentes violencias contra las mujeres, e incluso mensajes que promueven la pedofilia. Bueno, los artículos con los que basados en estos artículos hacen la cancelación de dicho evento, y pues resulta que ya, mijitos, es oficial que el Adrián Marcelo ya no va a venir con su show de Hermanos de Leche. Vente para acá, Chimino. Tengo una pregunta maestra, o sea, lo están cancelando por lo sucedido en este reality show, o sea, por las actitudes y todo lo que se dijo de, no por meramente el contenido que él traiga en su show. Es que eso es lo que a mí también se me hizo raro. Porque yo digo, o sea, poniéndome en un punto imparcial, neutral, no tendría nada que ver su show, específicamente su show Hermanos de Leche, con sus comportamientos del reality, basándonos en qué sea su show. Yo nunca he ido a un show de Adrián Marcelo, ¿no? Pero no tendría nada que ver. La pregunta es si, entonces es meramente cancelado como por lo sucedido en el reality. Yo tengo unas tres teorías. A ver. Yo tengo las tres teorías porque, aparte, lo que se me hace muy raro es que lo que pasó con Adrián Marcelo fue hace una semana.